Se nos fue de las manos, de verdad, se fue de todo de las manos y muy desafortunado porque los dos siempre hemos luchado mucho por nuestra familia. Parte de las declaraciones que hizo William Levy y luego Elizabeth, como platicamos, Elizabeth Gutiérrez, expareja madre de los hijos que tienes con William. Yo nunca respondría a mi hija de una forma donde mi hija pueda subir y tú te imaginas que mi hija sube y me vaya a llevar con una mujer ahí en el acto. O sea, eso suena como una imagen que a mi hija nunca se le iría a la cabeza, ¿sabes? Nunca la pondría en esa situación. O sea, son cosas que tú tienes, o sea, hay que ser un poco más inteligente, ¿sabes? Y a eso no se le puede aplaudir. A eso no se le puede aplaudir. Hay que ser sincero sacar. Eso no se le puede aplaudir. No puedes decir que yo esté adentro de una casa en condiciones que tú no has visto porque tú no has entrado a verme. O sea, tú no sabes cómo estoy yo. O sea, tú no puedes decir que fuiste a buscar ropa cuando no fuiste a buscar ropa. Hubo una llamada a mi hijo diciéndole que yo estaba con una mujer. Mi hija entra directamente, me rompo la puerta y me dice, ¿con quién estás? O sea, fue, entró y rompió la puerta con una pieza. En ningún momento fue que entró a buscar ropa. O sea, eso no es así. Estás diciendo muchísimas cosas que son inciertas, que son mentiras, me han difamado de muchas formas. ¿Pretendes? O sea, de que salga una persona que está representada por la misma representante de Elizabeth a decir que yo a Elizabeth la encarcelé. Son cosas que son, hermano, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea... ¿Te has planteado tomar medidas legales? Sí, sí, lo estoy haciendo poco a poco. O sea, esas son difamaciones muy graves. Muy graves. O sea, que yo golpeo a mis hijos, que yo... O sea, es intolerable, tío. Y que yo a Elizabeth la encarcelé. O sea, vamos, vamos así ya. Hay un punto donde tú no puedes pasar estas cosas, ¿sabes? Tú puedes decir lo que tú quieras, pero hay momentos que tienes que parar. Entonces, obviamente, el hecho de que yo no esté diciendo nada no quiere decir que yo esté actuando. Yo estoy actuando. Yo estoy actuando. Y todo muy tranquilo, muy a su tiempo. Ya más adelante la gente va a saber poco a poco cuando le empiezan a dar sus notas y sus avisos de dónde tiene que ir a corte, pues ahí nos vemos. ¿Comunicación con Elizabeth no hay actualmente? Eh... La... La... La ha habido cada vez que... Que... Que se necesite algo. Y el tiempo que estuve con Elizabeth leí lo mejor. Leí una vida increíble. Unos hijos increíbles. Leí una educación que... Que ni año hemos tenido. Y para eso he trabajado toda la vida. Le he dado lo mejor del mundo. ¿Entiendes? Entonces... Eh... Pero es que no solamente ella es la que necesita recibir. Aquí una mujer no se puede sentarse y recibir solamente el hombre. El hombre también necesita recibir una mujer. ¿Sabes? Y no cosas materiales, sino amor. O sea, respeto, admiración. ¿Sabes? O sea, hay cosas que... Que también a mí me faltan. Y me han faltado todos estos años. Cada vez que veo esta gente en la televisión diciendo que... Elisa, Elisa, o sea, sí. Aquí todo el mundo sufre, hermano. Aquí todo el mundo sufre. Y mucho más los... Los... Los hijos de... La gente que... La gente que siempre quiere hablar de los... De lo que pasó con los policías. Miren. Miren lo que los policías dijeron. Porque siempre leen lo que... De lo que me acusaron y no leen de lo que la policía dijo. O sea... Dijo que no había pasado nada. Nunca pasó nada. Nunca pasó de las... De las cosas que se me acusaron. Nunca. O sea, nunca hubo nada de esa cuestión. Nunca fue cierta. Y nunca fue... Y nunca fue aprobada. Entonces... ¿A quién le quiere más? ¿A la policía o a alguien más? O sea... Tú no habías visto estas declaraciones. Tú dijiste que no habías escuchado ninguna de las declaraciones. No, realmente no había visto la entrevista. Obviamente sabía que se había dado una entrevista, pero no, no... No la había escuchado. Primero que nada, de verdad quiero agradecerles a todos ustedes porque siempre me han recibido con muchísimo respeto. Me han protegido, me han cuidado y siempre cuando me han hablado, han hablado con mucho respeto hacia mí, mi familia. Y definitivamente es un tema que nos afecta a todos. Yo nunca he dicho que solo me afecta a mí. O sea, lo primordial son mis hijos. Obviamente para cualquier padre. Entonces, definitivamente ellos son lo más importante en toda esta situación. Y por eso realmente no voy a hablar para nada de... De nada. No voy a seguir con esto de lleva y trae porque no va a beneficiar en nada a nadie. Realmente cualquier cosa que yo le tenga que decir, obviamente le puedo llamar a él y decirle a él directamente, arreglar nuestras cosas como siempre he tratado de hacer, arreglar nuestras cosas dentro de nuestra casa. Nunca he hablado mal de William en lo que yo he podido controlar y no lo voy a hacer porque es el padre de mis hijos. Siempre lo voy a respetar por ser el padre de mis hijos. Mis hijos lo adoran, lo aman y cualquier cosa que le pase a él o a mí, los más afectados van a ser nuestros hijos. Entonces, en ningún momento he querido lastimarlo para nada. O sea, de verdad que para nada. Estoy... Es una situación de verdad que estoy tratando de salir adelante y traer paz a nuestras vidas. Por eso no quiero seguir. Claro, pero sí hay comunicación con él. Entonces, él comenta que hay algo... Sí, 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 sí ha habido comunicación. O sea, tenemos que comunicarnos definitivamente de alguna manera u otra. Eli, ver todo esto nos duele mucho por la familia. ¿Qué los llevó a llegar a esta situación, Eli? Ay, caray, yo creo que la falta de comunicación. Creo que yo hablaba de una cosa y a lo mejor él entendía otra y viceversa, ¿sabes? Entonces, no supimos cómo manejar... Se nos fue de las manos. De verdad, se fue de todo de las manos y muy desafortunado porque los dos siempre hemos luchado mucho por nuestra familia y vernos en esta situación cuando siempre hemos sido tan privados. Definitivamente es algo que ninguno de los cuatro hubiéramos querido. ¿Qué te deja todo esto, Eli? O sea, hay una nueva Elizabeth. La verdad que en el camino he encontrado y siempre tratas de enfocarte en lo positivo de cada situación y estoy tratando de hacer eso. Estoy tratando de enfocarme en lo positivo de esto y han aparecido gente de todas partes, o sea, ángeles, yo les llamo ángeles, apoyándome, ayudándome, dándome una palabra de aliento, ¿sabes? O sea, porque no es no es fácil de ninguna manera vivir esto y mucho menos públicamente, ¿sabes? Entonces, la verdad que estoy súper afortunada y bendecida de tener a tanta gente tan buena a mi alrededor, incluyéndolos a ustedes, de verdad, porque venir aquí y que ustedes me traten con tanto cariño y tanto respeto. Y sí, la verdad que sí quisiera hablar, pero hablar con mis acciones, hablar con esa fuerza que he sacado de no sé dónde, ese valor, seguir cumpliendo mis sueños, ¿no? Y que los estoy cumpliendo actualmente y seguir enfocada en las cosas buenas de la vida, mis hijos, mi carrera, las personas que me quieren y me aprecien y seguir adelante, o sea, de verdad que seguir adelante, eso es lo que... Ya, digo, última pregunta, no sé, él habla de que faltó amor, respeto, admiración. ¿Qué crees que faltó? Bueno, no sé, no sé, Alan, de verdad que no puedo responder, no puedo responder a él porque incluso se lo he dicho a él, o sea, te di todo lo que yo en mi persona pude dar, o sea... De hecho, recientemente pusiste un mensaje en tus redes y lo comentábamos aquí, que decía básicamente eso, que te diste toda, que no te guardaste nada. Sí, y así soy en todo, en cada aspecto de mi vida, de verdad que lo doy todo para nunca tener que sentirme que pudiera haber dado más. ¿Ese mensaje era para él? No, no era para él, no necesariamente, me encantó el escrito, de verdad, y dije, esa soy yo, en mi vida, claro, me conecté con ese mensaje y lo puse, o sea, a veces pasan esas cosas, que lo sientes y lo pones. Sí, pero de verdad que gracias. Yo me quiero parar y te quiero abrazar, porque me da mucho gusto verte así tan serena, verte en paz, verte tan fuerte. Es muy difícil lo que vives también y lo has hecho con, enfrentado con tanta interés, gracias por enviar este mensaje de paz, de fuerza y de determinación. Gracias, mi amor. Estoy muy segura, muy segura, que hay muchas mujeres en casa que están pasando por lo mismo que tú y que tú le vas a ayudar. Gracias, mi amor. Así que con la frente en alto siempre y con esa fuerza. Así es, lo más importante de verdad es que la gente y mi familia y mis hijos sepan quién soy y ustedes también, la gente que me conoce sabe quién soy, sabe que la persona que soy y con eso me quedo. De repente cuando me daban esos calores nocturnos, pues no, me quedaba, hay otro más que en Querolis, mi marido era el más feliz. Si me daba calor, pues me tenía que quitar todo. O sea, no todo, pero mejor que iba quitando prendas. No, no, ya diste todo, ya diste todo. Me iba quitando prendas porque sí era mucho el calor, o sea, había veces que me sudaba aquí el cuello, ya como que se me estaba capaciguando ese asunto, pero sí era un calor aquí en mi cuello y el bigote me sudaba, o sea, era así como que yo empezaba y me quitaba cositas, entonces mi marido ahí estaba contentón. Eso es un resultado positivo. Eli. Doc, es que yo creo que es importante hablar de esto por esto, hace más o menos un mes y medio. Estaba aquí mismo en mi desk trabajando y de repente empecé a sentir fuego, fuego dentro, así que subía, 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 yo miraba para el lado y decía, ¿me voy a desmayar? No, no estoy mareada. ¿Qué es lo que me pasa? Me paré a un compañero de trabajo y le dije, no sé qué tengo, pero tengo algo. Y entonces él me hizo algo, sí, algo, y entonces él me daba chocolate, no sé qué, pensaba que se me había bajado la atención y yo me comí todo, obviamente, pero no tenía nada de eso, no me iba a desmayar. Entonces necesitamos más información de saber más bien qué hacer. ¿Se alineas algún remedio que te haya funcionado? Fíjate, el hielo acá, cuando te pones un cubito de hielo, aquí. ¿Por qué ahí? Bueno, yo creo que porque se te entra por la piel, por los poros, sí. O en el cuello, échate un hielo donde puedes. No, donde lo necesites. Póngase su hielo donde lo necesites, pero también cardiovascular. Oye, una pregunta, ¿y nosotros podemos ponerle el hielo? Ah, claro. Sí, eso es una solución. Una terapia de hielo. Claro. Ay, ay, ay. Ernestina habría sido ingresada a un hospital de la Ciudad de México desde el pasado viernes 18 de octubre debido a un infarto, pero poco después sufrió la ruptura de la vena aorta, lo que resultó en otro infarto y su estado de salud aún es reservado. Bueno, hasta el momento ni Talía, Laura Zapata, ni Camila Soddy se han pronunciado públicamente sobre la situación de Ernestina. Bueno, desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Claro, hay que respetar, ¿verdad? Y esperar que la familia se pronuncie al respeto. El mundo de la música sigue como uno de luto con la muerte de Egidio Cuadrado, legendario, legendarísimo acordeonero y compadre de Carlos Vives. Partió a los 71 años en una clínica de la Ciudad de Bogotá en Colombia y entristeció a todo el mundo. Así es, mi Alan Egidio fue un ícono de la música vallenata, una pieza clave. Fue el encargado de internacionalizar este género junto a Carlos Vives, con quien compartió décadas de amistad y éxito. Así es, bueno, y Carolina Gómez desde Bogotá, Colombia, nos trae la emotiva despedida que hizo Carlos a su entrañable amigo de cenar. Mi compadre Carlos nos conocimos en el año 85 cuando yo fui rey vallenato. Yo estaba tocando una parranda y llegó mi compadre Carlos con la mencha, que estaba de moda el gallito. Y le dije, oh mi compadre gallito, venga para que se cante algo aquí conmigo. Te cantes bien. De pronto de un momento a otro nos enganchamos los dos. Una amistad que el propio Egidio denominó como un matrimonio inquebrantable. Sí, claro, nuestro matrimonio ha durado mucho porque hemos sido fiel. Pero luego de librar una batalla en una UCI de una clínica de Bogotá por un grave cuadro pulmonar, que con los días fue empeorando y se convirtió en una crisis respiratoria, el compadre, el amigo, el acordeonero, el gran rey vallenato Egidio Cuadrado se rindió ante la muerte. Y yo sabía, hicimos todo, todo lo que se pudo. Yo le digo, los mejores médicos, en la mejor clínica, lo mejor, a más gente que lo amaba. El médico que lo operaba, lo amaba. No, todo, todo era para que él saliera adelante. Y los que estábamos muy cerca, su familia, Fanny, sus hijos, todos, todos sabían que todos queríamos y todos rezaban. Y todos querían, pero su cuerpo ya no da más. Al final descansó, pero... Una partida anunciada, pues los quebrantos de salud habían comenzado con mayor frecuencia desde enero de este año. Y aunque Carlos logró hablar con él antes de ingresar a la clínica, poco a poco vio su deterioro. Y con él, se fueron desvaneciendo las esperanzas de volverlo a ver, haciendo lo que más amaba. Y lo llamé y lo sentí súper bien. Y le dije a Claudio, le dijimos a Claudio, viste que mi compadre ya tiene mucho más aire cuando habla, está mucho mejor. Y él me decía, no compadrito, ya salimos de esto, que ya voy para allá, él siempre nunca perdió la esperanza. Y esas fueron sus palabras. Después, bueno, yo lo visitaba y yo le hablaba mucho, él ya no me hablaba, pero al final le dije todo. En medio de lágrimas y risas como al compadre le gustaba ver a Carlos y a la provincia. El grupo de músicos que los acompañaba en sus locuras cuando se iban de gira, Carlos en un salón junto a la foto, a un inseparable acordeón, un piano y un sombrero, le volvió a cantar. Un escándalo en Los Ángeles, la ex de don Pedro Rivera canta un tema que todos dicen que le dedica a él. Y sin duda, esta letra está que arde. Yo no sabía, yo no sabía cómo era esta canción. Pues sí la pusieron y pues, a lo que te den, ¿verdad? A lo que te ofrezcan. Oye, ¿qué dicen por ahí? ¿Que en la letra escuchamos bien? ¿O qué fue que dice que don Pedro y Dini son las mismas personas? No, no, la letra yo no la escribí, pero yo no creo que diga así. ¿Cómo lo dice exactamente? ¿El patriarca? Sí, yo no quiero dar la opinión de eso porque luego se malinterpreta porque yo no escribí esa canción. Pero sí les puede quedar a muchas personas, no solamente a muchas personas. Honestamente, yo no sé ni quién es Dini, no sé, no sé esa historia. Entonces yo creo que voy a ver, a ver, que la verdad no sé, por eso digo, uy, sí, estoy ignorante. ¿Quién es que hubiera la letra? Oliver Oye y el movimiento, el que escribió el trá. Hoy en la tarde la terminaron esa canción. Completamente, por eso digo, denme chance porque es una gracia que todavía ni siquiera estaba terminada la canción hasta casi hace rato. ¿Va a ir hasta algún día en el futuro después de tu divorcio? ¿Hasta cuánto? No creo, no creo que podría ser posible, no creo que me tomen en cuenta. Es preocupante que no sepan qué están cantando, yo creo que eso es por lo menos lo poquito que deben de saber de qué se trata la canción. ¿No la escribí yo? Pero también al cantarla estás metido igual en el tema. Piqué hizo reveladoras confesiones sobre cómo es su vida después del divorcio y aquí lo analizamos porque esto está en boca de todos. Dios mío, miren, así rompió el silencio Piqué. La cosa está buena porque mientras que escuchamos la entrevista aquí estábamos cotorreando porque tenemos opiniones encontradas. Bueno, esto fue para CNN en español, aquí habló sobre la controversia, ¿no? La separación con Shakira, cómo está su vida actualmente. Él dice que se encuentra muy bien, que se rodea de sus familiares, de sus seres queridos y todo esto. Mientras que Shakira ha cancelado varios conciertos en Estados Unidos, pero también tuvo un gran éxito en México porque hizo un sold out cinco noches consecutivas en un estadio. Así que les pregunto a ustedes, arranco contigo, Monse, ¿qué opinas de lo que dice Piqué? Yo sé que estas palabras ha como que enganchado o tal vez le ha virado la tortilla, como decimos coloquialmente, a muchas personas diciendo de que este es un caballero, que él nunca ha hablado. Pero, ¿qué iba a decir, señores? ¿Qué iba a decir? Si en las canciones Shakira nos está dando su alma, contando cómo sufrió esta quizás traición, que eso creo yo es que lo pone a él como el enemigo, como el villano de la película, que él le es infiel. Si fuera una ruptura común y corriente y él se queda callado y es Shakira la que está contando todo esto, yo puedo entender y tal vez le puedo dar la razón a él. Pero él se comportó como un perro, lo siento mucho, si él, con esa tensión que él hace, que hasta la mermelada le comían. Yo siento que con todo lo que, obviamente, Shakira nos contó, es verdad, se comportó como un perro, pero ha sido un caballero en esta entrevista. Pues, faltaba. Y ha sido un caballero durante todo el proceso, porque fíjate que él pudo haberse comportado diferente, él pudo haber hablado, haber dicho, es mentira, hay tres historias. Y también saca los trapitos sucios de ella. Exactamente, y no lo hizo, porque lo hemos visto en otras celebridades que hay un momento que estallan con toda su razón y dicen, ya está, y él no lo hizo.